Se trata de una política que beneficiará a miles de salvadoreños que quieran acceder a una casa. La ministra de vivienda, Michelle Sol, anunció la reducción de tasas y primas para los créditos que otorga el Fondo Social. Los interesados en casas recuperadas no pagarán prima y tendrán una tasa de interés del 3%, es decir, una cuota de 30 dólares con 38 centavos. Nosotros estamos convencidos que esto va a ayudar a cambiar la vida de muchas familias en el país. No solo vamos a dar facilidades también, van a poder venir entre tres personas de la casa, de la familia, van a poder mancomunados hacer el préstamo. O sea que si uno tiene el salario mínimo pero el otro recibe ingresos de otra manera, van a poder presentarlos y así juntos poder adquirir este préstamo que lo va a hacer dueño de su propia casa. En los préstamos para las casas nuevas de hasta 25 mil dólares, tampoco se pagará prima y la tasa de interés será del 4%. Entre los salvadoreños hay buenas expectativas. Es bueno porque imagínense que a veces uno quiere llegar a tener su vivienda y si no tiene dinero, ¿verdad? Entonces yo siento que sí es una buena ayuda que le está dando al pueblo el señor presidente. Buen proyecto que han hecho porque hay gente que está en escasas recursos, hay gente que no tiene cómo van a pagar una cubota, cómo van a pagar la letra de la casa. Y si las han dejado, ¿cómo poder apagar? Pues Dios ha tocado ese corazón para la gente pobre. El fondo tiene 4.828 casas recuperadas en zonas como La Campanera, Valle del Sol, Alta Vista, Cimas de San Bartolo y Ciudad Futura. Con la presencia del secretario general, de varios diputados y representantes departamentales y municipales, Rigoberto Soto anunció su interés por ocupar la CIA que dejará Andrés Rubira el próximo año. Tomamos la decisión de empezar a trabajar en un proyecto diferente. El anuncio ha provocado que la marea comience a subir. Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de la bancada de Gana publica. Yo descalifico esa planilla que no tiene mayor elemento de territorialidad. Alcalde, miembro del directorio nacional, la mitad de la fracción legislativa de nuestro partido está acá entre nosotros. Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos ha denunciado que los dados están cargados y que supuestamente Gerber Saca estaría detrás de la candidatura de Soto. Que no hayan influencias externas que estén pretendiendo manipular las decisiones que se tomen en gana. O influencias oscuras, escudadas tras la sombra del partido para tomar decisiones trascendentales. Aquí no hay ni mano peluda ni negocio abajo de la mesa. Pero no es el único tema en el ambiente. En esta conferencia de prensa también se habló sobre la posibilidad de que Guillermo Gallegos regrese a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Una posibilidad que Soto ve remota y que, de darse, el diputado Francis Abla también está interesado en ser presidente de la Asamblea Legislativa. Creo que todos nos debemos de una oportunidad y más los que con méritos hemos demostrado que trabajamos y le damos resultados a la población. Mientras tanto, el diputado Gallegos anunció por medio de sus redes sociales que también buscará la presidencia de su partido, asegurando que cuenta con el respaldo de una buena parte de la militancia. ¡Gracias! 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 Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Ruzben, número 401, local 24, tercer nivel. ¡Gracias! Llámenos, 26 45, 29 24. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabé Cañas, cirujano urológo. ¡Gracias!